... complaciéndolos y complaciéndolos chicas que nos han solicitado unos temas y los tenemos acá en lista y nosotros con mucho gusto pues, saludamos el día y es bonito andar enamorado, estoy pensando de nuevo con el amor antes de ver que me enamoré había deseado, que mi amiga no se entero por eso pero hoy en día para mí todo el camino de lo mismo, estoy llorando que faltando por amor hoy en día para mí todo el camino de lo mismo, estoy llorando que faltando por amor hoy me siento enamorado, de otra dama muy bonita, que me llama y que me invita que me tiene en tu lado, me grita y grisado, con su cariño y su sorpresa que cada vez se me tira, a mí me deja enamorado y yo también quiero enamorado, enamorado, 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 enamorado En este momento para mí en los maternos En el momento yo continúo conocer Por eso cada día que pasamos me quiero Pero que yo nunca pido para un bebé Por eso cada día que me quiero Yo me muero con los sueños Yo me entiendo como que me cambie Por eso cada día que me quiero Yo me muero con los sueños Yo me entiendo como que me cambie Te voy a entregar en mi vida Porque tú te la mereces Mi corazón te entrevese Paso un beso en tu boquita Seguí saldante de mis sueños Yo te tengo de cerquita Con tu sentimiento y niña Sentir a donde quiero En el momento en el amor 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 Sobre el oro que te quiere Cuando tú eres uno que me nomea Y esto es todo el amor Que para ti eres la más bonita Y es, Bradley, Bradley, otra vez, Bradley, los explosivos Y es, Bradley, otra vez, Bradley, otra vez Estamos enamorados, enamorados, enamorados Y es, Bradley, otra vez, Bradley, otra vez Estamos enamorados, enamorados, enamorados Estamos enamorados, 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 enamorados Gracias por ver el video